¡Dos, una, dos! ¡Critico, critico! ¡Señora, disculpa! ¡Hola señora, estaba durmiendo! ¡Hey players, qué tal! El día de hoy nos vamos a embarcar en esta última oportunidad para cazar ese Latius perfecto. Sí, ya sé que el Latius se va el 8 de mayo, pero esta es mi última oportunidad y quería compartirla con ustedes, invitándolos al Poketour para poder hacer todo este recorrido, toda esta tarde épica en una casa de puros Latius. Por ahora no hay ningún tipo de mapa, ningún tipo de escáner, así que por ahora todo va a ser así como todo comenzó. A punta de reporte a toda la comunidad de Facebook, de Discord y de WhatsApp. Mucha suerte a todos los que tengan Pasex hoy día y ahora sí, comencemos. ¡Hey dude! ¡Vamos! ¡Estoy tío! ¡Ahora sí estamos hablando de ahí! Ya estamos en la primera raid después de 1 hora y media. Y hemos salvado... Ah, de verdad, hemos salvado acá a toda la comunidad de Pokémon con el surco. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saluda Perón. Ese es sagrado. Abre y aprieta el chico y sale también Nando. Yo no digo nada. Nando está hablando de... el chapulín colorado. No sé si es chapulín o ñoño, pero es chapulín. A Jesús le mandó una pota de 3 huevos. ¿Cómo que le mandan 3 huevos? Jesús, tus intimidad es otro lado. ¡Tarejo, perro! ¡Le falta 2 minutos! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! No lo sueles! No lo sueles. Pippa dice que va a regalar una camiseta a quien tiene su mejor láteos atrapado el día de hoy y a quien tiene su peor láteos que ha estrapado el video. Y adicionalmente... ¿Qué? Los dos mejores latios y el peor latios Vamos a perder el combi, te pierdas el suyo Soy del oriombi, chosicano Ya bajamos, bajamos, bajamos Bajen nomas muchachos Nos vamos por la cuarta incursión Con el equipo azul vamos, somos ocho nomas Un rojo que quiere ser azul Ah, es que está muerto Un azul, un rojo que quiere ser azul Estando contigo, tú eres un virus, creo Pero no se darse a favor Hoy día vas a tener una denuncia Noso, ¿crees que te enseñe a tirar? Se va Se pasó el anun rojo este tipo Nos vemos por la sexy emulsión el día de hoy, no me voy por la quita porque se me parió séptima ride con piperan bueno acá hice la primera grabación del primer pasex en surco así que para mí tiene un feeling total y se alegra y se sale por favor ya esté libre 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 antes de usted la de a tranquilito de amiguito perfil bajo cuando lo conocí la permiso hola pipi pues para ser mi primera experiencia está bastante bien excepto porque está Zogomag este esta bien este wey me esta acompañando, me invito a una galleta lo mejor de la Coca-Cola si, lo mejor de la Coca-Cola alguien dijo que me iba a dar un compartir no se, no me había dado nada lo mejor es que pese a que no hay mapas estamos haciendo buena cantidad de rides oye perfecto oye perfecto perfecto el color no es para los youtubers ah si, yo dije una dos no 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 dos no 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 cuatro pokeballs una velocidad constante uno no me comporto hasta que dos una una dos crítico 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 se muera se muera se muera se muera se muera se muera el es DJ se muera 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 a los chicos les ha tocado algunos de sin IB bueno a mi es 20-70 pero si, todos nos hemos divertido bastante Pipirán WTF va a repartir todos los regalos y si cumplo uno con otro y bueno acá se acabo el video a los que tuvieron mas PC y los que tuvieron menos PC haz un bolsito todavía muchas gracias muchas gracias ¿cuál saco? el mas bajo y el mas alto a ver que es un pobre tome la foto este a suelder y ya está terminamos esta espectacular tarde en esta cacería de Latios con un montón de suscriptores compartiendo con toda la comunidad también de Poketour compartiendo con Pipirán con Osvaldo y con toda la gente que estaba ese día de verdad les agradezco bastante el de haber estado ahí de verdad las personas que no pudieron ir no importa les agradezco más bien que lo hayan intentado o sea que hayan respondido al llamado de Lonzo pero nada esta fue mi última oportunidad para capturar a Latios 100% y 100% capturado y dentro de la mochila así que antes de terminar el video pues vamos a los saludos de mi video anterior un saludo para Joaquinovic un saludo para Chiqui un saludo para Jorge Vidal que nos muestra un minuto que seguro que se los pasaré por acá un saludo para John Rocks un saludo para Rafael Lozada un saludo para Jimbo74 nuestro envío especial desde España bueno es en español pero gracias igual y si ya iré llenando mi mochila de pokebolas para el community day y si no pues les mostraré que si se puede sin pokebolas igual un saludo para Iván Rivas un saludo para Juan Segura dice Niantic nos va a acosar nada no la tomes así solamente está recopilando datos no se olviden dejar un alentador like suscribirse para más videos de información guías, trucos, uno que otro blog pero sobre todo para baitear clickbait no se olviden que los 500 suscriptores vamos a sortear 500 monedas entre todos ustedes de una forma un poco particular para beneficiar a aquellas personas que se dan la molestia de ver todo el video así que estén muy atentos a ese tema así que nos vemos en el siguiente video chao chau